Lo cierto es que hasta el sexto mes, más o menos, no sabía si podía atravesar un parto natural. Es decir, la obstetra que nos atendía, no lo sabía. Cada consulta mes a mes fue un momento de incertidumbre y expectativa. ¿Estará bien mi bebé? ¿Habrán crecido los miomas? ¿Estarán ubicados en el canal de parto? Cuando alrededor del séptimo mes me dije que estaba todo bien, que tenía posibilidades de un parto vaginal, empecé a buscar como loca una alternativa al hospital clásico y ortodoxo. Pero entonces tuve una infección urinaria, dolor, posibilidades de contracciones, medicación, antibióticos y sobre todo, miedo. Y volvimos para atrás a creer que en el mejor de los casos podía aspirar a un parto clásico sin muchas pretensiones y más que nada sin debatir con los médicos. Pero yo siempre supe que quería para el nacimiento de mi hijo. Quería parir como una mujer salvaje. Atravesar el dolor, la sangre y la alegría. Acompañada con amor, con confianza en el cuerpo, en la vida, en el orden natural de las cosas. En la última consulta a la obstetra se le ocurrió sugerir que, dadas las condiciones de mi útero, no se sabía cómo iba a funcionar y que existía la posibilidad de una histerectomía. Salí, salimos del consultorio, yo como si me hubieran herido de muerte, aterrada, queriendo huir y huí. Buscar, buscar, buscar desesperados, una voz humana, un oído humano, una mano humana que nos ayudara a tener a nuestro hijo en paz, sin temor. Pero no, no encontramos la gente, pero no. Era tarde, tarde para conocernos, tarde para relajarnos, tarde para construir confianza. Ella, además, era enero, vacaciones. Todos se desentienden y te desatienden. Y entonces caí en la trampa de dudar y de temer. Y ellos, ella, que temen y dudan de la naturaleza, y ellos, que odian el poder de la vida porque es más que el de los médicos, y ellos que todo lo controlan y lo miden y lo pesan, ellos no me dejaron opción. Mirando mi panza enorme, llena de agua y de bebé, me asustaron. Me amenazaron de muerte, de la muerte de Ignacio. Y me tuve que entregar. Pero eso, que quede claro, no era lo que yo quería. Y, además, yo confiaba en que, en un par de días, más Ignacio salía solito, tranquilo, a su tiempo. Pero quizás no, al menos ellos me dijeron que no, que corría riesgo su vida y su salud, y yo no tuve opción. Lloré, lloré y lloré. Quizás no a lo suficiente, no a los gritos, como hubiera querido, porque Luciano no me dejaba. Y caminé con mi camisón, bajé las escaleras, pidiendo por favor que lo dejaran estar conmigo a Lu. Y Lu me seguía intentando convencerlos, pero no. Me acompañó hasta la puerta de una sala inmunda, en un subsuelo inmundo, hasta la puerta. Y entonces me fui. Me fui de mi cuerpo para soportar esa aberración. Yo, hermosa, desnuda, con mi pelo larguísimo, mi panza enorme, las tetas llenas, desnuda, en una camilla fría, espantosa. Hacé el gato. Me pincharon la columna. Me duerme en el cuerpo. Me muero, me muero, me muero. No puedo morirme porque están haciendo Ignacio. Solo pienso en él. En él, en él, en él, en el hilo azul que nos une. En él. Me sacuden la panza. Hablan pelotudeces. Me aspiran al líquido amniótico. No estaba sucio, dice la hija de puta. Ya sé que no, hija de mil puta. Me sacuden la panza. Siento que me ahogo. No veo nada. Verde de la tela. Luces horriblemente blancas. Ellos extraños. ¿Querés oxígeno? No, no, no. No me hagan más nada. Pienso en él, en él, en él, en él. Lo escucho llorar. Mi vida, mi amor. Acá estoy, acá estoy. Le grito para que sepa que estoy ahí con él. Que estoy ahí. Aunque no puedo moverme, alguien se apiade y lo acerca a mi mejilla. Lo beso. Lo beso con besitos, muchos, muchos besitos. Está húmedo, tibiecito, morado. Lo quiero agarrar, pero estoy atada. Se lo llevan. Lo escucho llorar lejos. Le grito. Acá estoy, mi amor. Mi rey. Estoy acá. No puedo ver lo que pasa. ¿Falta mucho? Pregunto varias veces. No lo escucho más. ¿Por qué no lo escucho? ¿Qué pasa? Pregunto con angustia. ¿Dónde está mi bebé? Está con el papá. Se lo llevamos. Angustia, alivio, impotencia, bronca, bronca, bronca. Después solo recuerdo estar en una camilla a la salida del quirófano y que me dejaron Ignacio todo vestidito sobre las sábanas. Pero desde ese momento en que me fui de mi cuerpo hasta hoy, solo he vuelto pocas veces. No sé cómo hacer. No sé cómo hacer. Cómo reencaro este cuerpo cortado. Cómo termino un proceso que fue violentado. No pude elegir. O más bien, lo fui eligiendo. Lo que fui eligiendo me llevó a un callejón sin salida. Mores.